Mi nombre es Joana Mora, soy venezolana y vivo en Colombia. Toco violonchelo, instrumento que me cautivó desde el primer día que la escuché. Recuerdo que tenía 10 años, era una niña muy insegura, pero cuando la escuché dije, yo quiero ser músico. Esa fue la primera decisión firme que tomé en la vida. La orquesta. La orquesta para mí es una gran familia, en donde creas lazos, tanto personales como profesionales para toda la vida, en donde eliges crecer, evolucionar, hacer proyectos y soñar. La orquesta de las Américas. Para mí es la materialización del sueño de muchos jóvenes músicos que de repente no tienen los recursos económicos o el apoyo suficiente para pertenecer a una gran orquesta o para viajar por el mundo haciendo música. Para mí es la materialización de un ideal que debería reproducirse en todas las áreas del saber, porque cuando le das una oportunidad así de grande a un ser humano, le das las herramientas para ser un líder transformador de su entorno. Así que... ¡Nos vemos en México!